Pestañas finas y cortas no es la apariencia que quieres tener. Usar pestañas con adhesivos complicado, doloroso y toma mucho tiempo. Las pestañinas prometen mucho, pero algunas dejan grumos y pueden costar una fortuna. Todas queremos tener pestañas largas y exuberantes, pero no todas somos modelos o celebridades. ¡Buenas noticias, mujeres! Ahora con Celebrity Lashes puedes lucir unas pestañas hermosas, extra largas, de celebridad en segundos. Celebrity Lashes son ligeras como una pluma y te ayudarán a darle más volumen a tus pestañas naturales. ¿El secreto? Celebrity Lashes son las novedosas pestañas que se ajustan al instante a tus pestañas naturales usando microimanes, brindando realce natural para lucir pestañas exuberantes y hermosas. Colocarlas es rápido y fácil. Simplemente coloca la extensión superior sobre tus pestañas naturales. Luego coloca la extensión inferior debajo y ¡listo! El diseño micromagnético mantiene tus Celebrity Lashes firmemente en su lugar. Gastarías mucho tiempo en extensiones pegajosas y dolorosas y una fortuna en aterradoras extensiones de salón. Pero Celebrity Lashes son flexibles y colocarlas es rápido y fácil. Celebrity Lashes te da la oportunidad de tener pestañas grandes y hermosas al instante. Las extensiones adhesivas, las pestañinas y las extensiones de salón pueden costar una fortuna. Ordena ahora y llévate a casa dos pares de Accent Celebrity Lashes, ideales para el uso diario, para acentuar tus pestañas naturales con una belleza discreta. Todo por un increíble precio. Lograrás ese look atrevido, deslumbrante, sexy y de pestañas largas que todas quieren tener.